Sí, estuvimos en una capacitación dictada por Microsoft que fue NGO Day del 2012 que el lema era la tecnología al servicio de las causas sociales bueno, estuvimos reunidos ONG de toda la Argentina donde una experiencia riquísima porque aparte de la capacitación que nos pueden dar todos estos magísteres de Buenos Aires nosotros nos relacionamos entre nosotros y entonces es como una apuesta en común de lo que vamos haciendo en cada localidad y a lo largo y ancho de nuestro país bueno, hubo varios temas sumamente interesantes como manejar Microsoft, como manejar en la nube como armar una base de datos para información como armar los medios, como ocupar Facebook, las redes sociales son volcados hacia la fundación y son volcados que la Fundación Corrente por Niños hoy viene a compartir con todas las otras organizaciones o fundaciones que no tienen la capacidad de ir, por ejemplo, a este curso entonces es importante que yo, por ejemplo, el referente de Corrientes me siento, aparte de bendecida por poder asistir a todos estos cursos con la responsabilidad de poder compartir con todas las ONG que tenga cerca entonces, bueno, que se nos acerquen y que nosotros vamos a poder compartir esto todo lo que vamos a aprender sí, fue la única ONG que fue de Corrientes y bueno, es importante poder llegar a todas estas capacitaciones y poder transmitirla porque, fíjate vos que estuvimos en contacto vía Skype con una persona que se llama Cam que se llama Cam Academy este señor fue el que diseñó un método de matemática y de álgebra para comunicarse con su sobrino que no podía estudiar entonces, yo pregunté vía Skype, en directo si existía este método lo habían empleado en la Escuela Hospitalaria Virtual y él me dijo que no, que eso no existía en Estados Unidos y que estaban todos los conocimientos abiertos para que la Fundación pueda ampliarlos hacia las necesidades que nosotros querramos o veamos necesarias así que me pareció una gran conexión la que hemos hecho y también estuve en una mesa, en una apuesta en común cada uno elegía las áreas donde quería ir a reunirse y bueno, yo elegí Medio Ambiente porque estamos trabajando con todo el tema de forestación también si Dios quiere y estuvimos con la gente de Cascos Verdes orientándonos y con todas las fundaciones que existen en Argentina relacionadas a Medio Ambiente riquísima la experiencia esa y después también me mudé a otra mesa al lado que era la mesa de Educación donde se planteaban todas las fundaciones que trabajan con Educación y que el que nos dirigía a eso era una persona encargada de la educación de UNESCO así que, no sé, son cosas que uno nombra y son personas que uno dice, por eso están inalcanzables tener a la mano asesoramiento de estas personalidades bueno, nosotros las tuvimos en la mano así que, gracias a Dios que pudimos acceder y bueno, nos enseñaba cómo trabajar en Facebook cómo trabajar en Twitter cómo trabajar en la web y bueno, hay truquitos, hay trampas hay cómo podemos protegernos y bueno, lo importante que son las campañas con celulares armar grupos con celulares y muchas cosas sumamente interesantes y es importante porque uno por ahí cree que wow, estas ONG que son monstruosas a nivel país te cuentan lo que hacen vamos a su sitio y vemos que nosotros no estamos tan lejos de ellas que trabajamos de acuerdo a la misma forma que trabajan ellos y quizás con otros logros pero que por estar en el interior por ahí no hay que sentirse mal que hay que tener ganas de trabajar hay que capacitarse hay que estudiar y que todo el trabajo que se hace en una organización no gubernamental vale muchísimo así que bueno, los invito y que tengan fuerza a que se capaciten y a que investiguen no más en internet que es fantástico que hoy, gracias a la comunicación eso es lo que yo pude hablar con la gente de Microsoft con la cual tuvo un vínculo tenemos un vínculo muy unido gracias a la Escuela Hospitalaria Virtual les dije hoy gracias a la comunicación estamos lejos pero estamos más cerca que nunca porque con un clic recibo la respuesta al instante de ellos y el asesoramiento